¡Muy buenas mamersos! Ya estamos aquí de nuevo con otro vídeo en la instalación soviética, explorándola. Y bueno, estaba indagando aquí un poquete y ya pues vemos que esto tiene un montón de cosas más. Es que no me había percatado. He ido para adelante, para adelante, para adelante y cada mapa o cada trozo del mapa tiene para ir descubriendo sus cosillas. Y este sí que lo he hecho completo. Este era al principio, la ciudad de la montaña, ahí no había nada. Y aquí pues sí podemos ver que ahí hay desafíos, baúles, reliquias. Me quedan dos documentos. Este tiene un poquito más. Y aquí hay un montonazo más de cosas por descubrir. O sea que este ya es un trozo grande. Pues bueno, vamos a seguir investigando. Vamos a seguir investigando. A ver, es exploración total, pura y dura. Y aquí, allí para engancharnos. Desde luego, muy mal lara, tía. Porque a veces pegarlo no salta a dos que flipa y otras veces no salta nada. Pero bueno. Esto, y también me molaría que esto también fuera igual que para subir. Pero bueno, claro, al escortarse el rol de la gente. De luego, falta equipo. Vale. Y ahora aquí sí puede subir. Por ahí puedo subir directo, eh. Vamos a tomar el atajo. Que era esto fuerte. Vamos a tomar el atajo de la gente. Pelao. Vamos a dejar pelado. Seguramente me ha dejado alguna cosa por ahí, pero bueno. Vamos a ver. Venga, voy a cogerlas. Venga, voy a cogerlas. Va, eso no es una planta. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Eh, ayú, 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 ayú. Joder, a ver. Voy a hacer otro rabio. Venga, va. No te digo yo, que alguna vez he saltado muchísimo y otra vez no salta nada. Va. Mira, otro monolito de estos que tampoco puede traducir. Google. Hay gente que te dio un móvil ahí en Google. Alijos y monedas del velador. Buena. Se puede por aquí también. Ahí tenemos dos. No sé si tiene que haber ido por el otro lado, eh. No sé si tiene que haber ido por el otro lado, eh. Salta el solo, tío. Ya voy. Bah. Pango mío. Si dan todo chungo. Otro campamento Las hogueras del Dark Souls Vale Bueno, es que tengo aquí muchas cosas A lo mejor no puedo coger más, pero bueno No sé si hay un montón de cosas aquí, tío Equipo, inventario Vale, voy a echar un ojo más adelante Vamos a seguir con el rayete Hay que subir la torre ¿Cómo se fabrica, no, bro? Ay, ay, no puedo dar yo con su fabrica Ahora podré coger esto Vale, voy a caer ahí Otra estrella de esta no es Hay una cuerda, eh, chico ¿No? No A la almacén de suministro Recoge monedas británicas Comparte el técnico de equipamiento de la Trinidad Caminan hasta los objetos que mantengo Daros para comprarlos Anda Mira, estoy de tu lado He estado trabajando como técnico de mantenimiento para la Trinidad Pero tengo que salir de aquí Esta gente está chiflada He estado acumulando material Es tuyo, si puedes pagar por ello O una escopeta Y un chufusín ¿Y esto qué es? 120 lanza Y esto, mira, la serie de fusil que no lo tengo Pues no lo tengo, chico Lo siento, me lo guardo No son armas nucleares El tío siniestro con la cara marcada llamado Constantín Nos soltó un gran discurso Habló del destino y de algo llamado la fuente Y la verdad, le he quedado más desconcertado aún Los demás contratistas parecen igual de inquietos y nerviosos que yo Pero los hombres de la compañía Los que llevan con la Trinidad mucho tiempo Están brindando y pidiendo más Esto es como una secta Nos estamos preparando para un asalto Y puede que te preguntes contra quién Aquí hay gente Como nativos perdidos en el tiempo Hablo de pieles, cuernos y puntas de flecha Ah, felad Ya no leo más de esos Es que me ha aburrido, che Te ha contado ahí un poco la historia, pero... Jejeje Seguí ahí, vale Ha interrumpido tus informes La Trinidad está preocupada Hemos tenido problemas con los nativos Se cayeron las comunicaciones, pero... Todo está de nuevo bajo control Si la situación se vuelve insostenible Intervendremos No lo haréis Estoy aquí por algo Fui elegido para esto No fallaré Más te vale ¡Eh! Lara! Lara ¿Estás bien? Gracias a Dios. Ana, ¿qué haces aquí? No lo sé. No lo recuerdo. ¿Qué está pasando, Lara? Tengo miedo. Lo siento mucho. No pensé que irían tras de ti. Es todo culpa mía. Pero, ¿quiénes son? ¿Qué quieren de ti? Lo mismo que buscaba a mi padre. ¡Oh, no, Lara! Te dije que no hicieras esto. ¡Dales lo que sea que quieran! No es tan sencillo. Aguanta. Voy a sacarnos de aquí. De algún modo. ¡No la toques! Por favor. No. ¡No! ¡Habla! ¡No! ¡No, cabrón! ¿Dónde está la Puente Divina? ¡Para! ¡Por favor, no sé dónde está! ¡No! Es suficiente. No lo sabe. ¡No lo sabe! ¿Estás? ¡No! ¿Estás con ellos? No puedo creerlo. ¡Tú! ¡Pedazo de sol! ¡Tú! 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 No podías dejarlo estar. ¿Verdad? Sabía que acabarías llegando hasta aquí. ¿Y qué esperabas? No tiene por qué ser así. Buscamos lo mismo. Nos vendrías muy bien. Quieres dar un sentido a tu vida. Y podemos ofrecértelo. Tienes que estar de broma. Ana. He visto cómo opera la Trinidad. ¿Eso es un no? ¡Es un que te jodan! Dime, Ana, ¿cuándo te reclutó la Trinidad? ¿Antes o después de empezar a tirarte a mi padre? Sí, yo amaba a Archer. Pero el idealismo lo cegaba y lo destruyó. ¿Qué harías con el arte de acto? ¿Mostrárselo al mundo? ¿Redimir el buen nombre de tu padre? Sigues siendo una ingenua. Una niña asustada que sigue a trompicones los pasos de su madre. ¡Esto se acabó! No. Aún no. Tú y yo. Aún podemos estar juntas en la historia. Piénsalo. La verdad. Esto aún no ha acabado. ¡Cabrón! Será la única forma que sabe de comportarse. Pensé que estaba sola. Yo también, pero aquí estamos. ¿Cómo he de llamar a mi nueva compañera? No hace falta. No voy a quedarme. Constantine no tiene mucha paciencia. Yo tampoco. Ya veo. Bonito truco. ¿Puede sacarnos de aquí? ¿Cómo que sacarnos? No sé quién eres, ni por qué estás aquí. Lo siento. Pero no estoy para confiar en nadie ahora. No llegarás lejos sin mí. No sabes lo lejos que he llegado. Bueno, pues parece que ha pegado un giro. Están convencidos de estar haciendo la obra de Dios. Por lo que he visto no me parecen muy santos. ¿Cómo salimos de aquí? Por aquí entra algo de prisa. Puede que sea capaz de abrirle paso. Y coma. Amigo. Tubería. Qué cabrona. La madrastra. Pues toma. Pues con más razón tenemos que salir de aquí. ¿Y a él no se le ha ayudado? Le he echado un cable, ¿no? Vamos a ver. Ahí están nuestras cosas, ¿no? O no son nuestras cosas. ¿Hay alguna salida? No. Pero he encontrado algo que podrías evitar. Arco recurvado. Nuevo equipo y cuerda. Pues no es nuestro equipo, ¿no? Y la cuerda, pues... Ten cuidado. No queremos llamar la atención. A ver... A ver... Ahí... ¿Buscan lo mismo que tú? Algo que no podemos darles. ¿No podéis o no queréis? Ahí ha purificado. Funciona. Vale. Claro, hombre. Eso está hecho. Vale. Espera. Déjame salir. Puedo ayudarte. No me fío de ti. Quizá no seamos enemigos. Sí, yo lo sé. Y sospecho que tú también. Trabajo mejor sola. Conozco la zona. Y las instalaciones. Aprendo rápido. No tengo ninguna duda. A lo mejor puedo ofrecerte algo más valioso. Sé lo que estáis buscando. Gracias. Me llamo Jacob. Lara. Coge esto. Por si nos separamos. Nunca viene mal una ayuda. Aunque tiene un poco cara de... Uy. Un poco de miedo eso, ¿no? ¿Sabes dónde está la salida? Sí. Extraño conocido. Empezamos la invasión del baño. Ah, pelada. Cansa mucho eso. Tendría que... Poder escucharse mientras que lo... Mientras pasa andando, tío, ¿no? Ahí que se corte aún. Una pipillera. ¿Cuánto tiempo pasaste en esa celda? El suficiente para saber que Constantín no parará hasta que encuentre lo que busca. La fuente divina... ¿Está aquí? La confianza debe ser muy emocionada. ¿Qué es esto? Una noción de historia. Este lugar tiene sus propias pirámides. Era un campo de trabajo. Los soviéticos enviaban aquí a los prisioneros. A trabajar en las minas. Esto no parece una mina. Parece una excavación. Eso. Por fin he puesto. Esos son antiguos. ¿Qué encontraron? Ah, una minera. Se activa un proyecto. Piezas pistolas, se remotoimática. Mira, ya me quedan... Una pieza. La mejor oportunidad que tenemos de escapar es abriéndonos paso hasta la vieja estación. ¿Y entonces qué? Mi aldea está en un valle al otro lado de la montaña. Allí estaré a los asalos. Pueblo. Ahora no lleva pistolita ni nada, ¿eh? Coño, no ve nada. Piezas, venga, va. Piezas, venga, va. Piezas, venga, va. Vale, aguanta. Así está. Ya está. Buena siempre. Vale, vamos a mover esto. Constantin tiene un equipo en la punición de cobre antes de que llegue la tormenta. Ya. Ya. No, me he acabado. No, me he acabado. Le di uno ahí arriba, ¿eh? Le di uno arriba. Voy a dejarlo por aquí. Vale. Vale. El panel está asombrado. Ya casi está. Me sorprende que algunas de estas cosas todavía no hicieron. Parece que este fue saboteado a propósito. Quizá fueron los humanos. Tu más razón. Tenemos que disparar en cuanto los veamos. No hace falta creer de la cabeza. Voy a atarlo, ¿o qué? ¡Madre mía! ¡Golara! ¡Uy! ¡Qué buena! Me pegaron un tiro y no me matan Yo le pego un arcazo y lo pego en récord Fácil, está fácil esto No creo que empecé la partida en modo... en el predeterminado, aunque no lo puse más disciplinado pero está fácil A ver cómo está aquí el tema No hay nada Voy a ir cogiendo cosas así, si no... No hay nada 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 A ver... A ver... Joder... Dos cajitas buenas No puedo... No puedo... No puedo... Jacob, he encontrado una forma de abrir la puerta interior Dirígete al patio, yo ya estoy dentro Abunda el arco a la bobina de cuerda No Vamos a ver, será que ya Hay que hacer algo Esto lo voy a hacer Y ahora aquí Jacob, ¿qué está haciendo? Mierda, ten cuidado Lara ¿Qué ganas de salir de este infierno congelado? Entonces hay buenas noticias, reconocimiento de los exploradores Los lugareños tienen un poblado, al otro lado de la montaña Pronto tendrás tu momento Los dos lo tendremos, siempre y cuando no vuelvas a perder la concentración ¿Qué quieres decir? Te pones sentimental con esa chica Croft, lo sé porque sigue viva Pero no podemos permitirnos vivir en el pasado ¿Dudas de mí? ¿Sabes lo que le he dado a la Trinidad? ¿Lo que he sacrificado? ¿Lo que...? Estoy bien La vida no ha sido amable con ninguno Pero juré que siempre te protegería ¿Quién se pone sentimental ahora? Te lo prometo Todo esto merecerá la pena Con la Fuente Divina Vivirás Pero lo que es más importante Vivirás en un mundo limpio de pecado Envía a tus hombres al pueblo Averigua qué sabe Es muy peligroso Déjame disfrutar de mis vicios Nada de esto importará El día que nuestra obra culmine Constantine, te buscan en las celdas de detención Estamos juntos en esto, hermana Recuérdalo Siempre ¿Qué estás haciendo? La humanidad será juzgada Y los infieles se tornarán ceniza erradicada Aquellos de fe pura serán ensalzados Y recibirán La vida eterna Vete, te encontraré Bueno, pues ya hemos visto Que Anne y Constantine Son hermanos Vamos a ver No hay nada por aquí Esto Mapa actualizado Vale, me da más por aquí Y aquí O sea que la madrastra Quería el rollito con el padre Pues por lo que lo quería Querían descubrir la pieza Del artefacto ese Pero no pudo ser Vamos a ver Si Tomb Raider Es capaz Y claro Y tiene una enfermedad Y por eso sí quiero curar Vale, aquí hay de esto Vale, aquí Ok Claro que luego está Ay, mierda Joder Dejo la jique está Para una corda Y luego para otra No es capaz de cogerse Vamos en la mano Esto es cuestión Que cuando te voy a hacer aquí Para que te cojas Tía No sé Uy Tengo que sacar Ese cable del agua Que cable, tío Pues que ya he atado ahí Ah, vale, vale, vale Cabe, me pensaba Que iba a pasar por encima La cuerda Vale Me pensaba Que iba a pasar por encima De la cuerda Hostia, qué susto Hostia, pensaba que era Jeko Pensaba que era Jeko Buah Ya tenemos el sufrimiento Ahora sí Hostia Venga A ver si pedo más Venga Gazzot Gazzot He juguetado Madre mía Vale Estaba agantado Aunque haya habido un barril Pero bueno Estaba lleno de munición Epa, epa, epa Tengo que usar el R1 Para fabricar explosivos Ah Ahí, en un momento La nata de metralla La nata de metralla La pueden usar Para aplicar la nata de metralla En capital de los enemigos No, recuerda Vale Vale Madre mía Madre mía La herida Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a por otro lado, ya que no la hemos puesto aquí. Este se ha caído. No lo vamos a dejar ahí, para el próximo que venga, ya tengo regalos. Joder equipo, vaya hombre. La mochila. No, está actualizado. No pasa nada hombre, si tengo aquí un premio para ellos. Por primera vez en semanas las cosas se están aclarando. Voy a desbloquear. Los soviéticos también vinieron a buscarlo. Y ahora la Trinidad y Ana. Ana... Casi no me lo creo. Tanto tiempo... Le daría también a papá. Tengo que seguir adelante. Encontrar a Jacob y unirme a su gente. Si puedo demostrar mi valía ante ellos, quizá me cuenten más cosas sobre este lugar. Estirada en unirme a su gente. Estirada en unirme. Tenerada en unirme a su gente. este doble flecha me gusta bueno, ahora hay que probarlo y ahora vamos a seguir mejorando esta aunque bueno, tenemos fusiles de asalto, que guapo claro, hombre, claro solo tengo uno, hay más, ah no, hay dos por este el daño a ver si puedo mejorar la pistola también, que es importante, no la dejemos olvidada ya está y ahora ya por último ya está todo ya está todo, pues sí chicos, lo vamos a dejar aquí, llegamos como siempre media horita de vídeo y el próximo día continuamos con la escapatoria vale chicos, pues hasta la vista gamersos y y y y y y Gracias por ver el video.